Las fiestas taurinas Unión de Tula 2016 Se estremecerán para recibir al torbellino musical Chuy y Zarracal Calo una banda, calo un norteño Me traigo al viola, o a los porteños Chuy y Zarracal Es tu madre la que hoy me da sus amores Es tu mami la que hoy recibe mis flores Es hermosa y en la cama no le llega Ni a los talones En el Salón Cortijo de los Bolaños Sábado 28 de mayo, 9 de la noche Chuy y Zarracal Y su banda, Tierra Sinaloense Te quiero hacer el amor Pero cierta la cortina Hey, hey, hey Manos de tan peigadas Hey, hey, hey Dime dónde trabajas Hey, hey, hey Alternando Banda Llano Grande de Aután ¿Qué te sorprendes? Si tienes cola que te piste Y norteño Los Infieles del Gruyo Tengo ganas de ser fiel Pero eso no se me da Venta 240 Taquilla 290 Venta de boletos en Unión de Tula En Ayalas todo en piel Tienda de abarrotes Tony Carnes asadas Doña Ema En los restaurantes Las Palmas, El Molcajete y Friacos Paleterías Las Nuevas Michoacanas y Ayutla Salón Mutualista en Autlán Y en Carros de Sonido Reservaciones a los teléfonos 317-112-6685 Y 317-387-2063 Tú y Lizárraga en Unión de Tula Vives con quien no quieres vivir Duermes con quien no quieres dormir Sábado 28 de mayo, 9 de la noche ¡No te lo puedes perder!